Hola amigos Ahí está, estuvimos hablando de Dragon Ball Ahí está, ahí está subido Vayan, además hicimos una reacción a la película de la película no licenciada de Yu-Gi-Oh! Time to Duel Está en un video aparte, así que pues pueden ir a verlo Está muy divertido porque la película es malísima, pero por lo cual está muy divertida para ver con los panitas Así que bueno Recién terminó el evento de Paradox en la noche y comenzó la Copa KC, esta Copa KC es la primera del del nuevo este pues como el de este año porque el mes pasado fue el Gran Torneo KC y pues ahí se hicieron las finales, esta vez no hubo un avan list tan fuerte debido a a la Copa, de hecho lo único que hicieron fue donde están, lo único que hicieron fue liberar algunas cositas, así que tengan en cuenta que es muy probable que encuentren más Shiranui y más Phantom Knights en el hay también más Wakimeiru y Criston en el PVP, por lo mismo ¿no? porque por ejemplo al salir de la Bandlist al poder ya no estar limitado a tres el Botas, pues ya lo pueden volver a combinar con el Burning Abyss para hacer el PK Fire, el legendario PK Fire y pues el Shiranui puede volver a usar Exclusas o Compulsores y es que ustedes sacaron Compulsores de la Selección como no fue mi caso aunque si quiero uno también sacaron esta cosa de la Bandlist que en un principio no sé para qué chingado la pusieron porque nunca nadie la usó y nunca nadie la usará así que pues adiós popó ¿verdad? como les decía empieza la Copa generalmente lo bueno de esto pues son las gemas que nos trae ¿no? porque esto de jugar en la segunda etapa a veces es medio futil porque aquellos que quedan en los primeros lugares y que consiguen su pase al torneo pues son suelen ser asiáticos que dedican todos sus dos días que dura la segunda etapa a jugar una y otra vez interrumpidamente incluso a veces compartiendo cuentas o pues no sé puede ser que tengan ahí alguien en casa de hora ponte a jugar ahora ponte a jugar tú y mientras yo como algo así o menos menos racista pero por ahí va ¿no? y sé que ha habido o sea sé que hay personas que no son asiáticas que llegan a esos a esos este a tener sus pases y todo pero bueno la base es esa se trata de de tener demasiados duelos como para que sea eh agradable siquiera divertido pero pues si ustedes quieren adelante al parecer cambiaron el sistema de puntos y una vez que ya tengas los puntos suficientes para ir al para tener tu pase al gran torneo pues ya no vas a obtener de nuevo los puntos así que supongo que eso abre la posibilidad a que más personas lleguen pero la verdad es que si está difícil no lo recomiendo recomiendo mucho más siempre que llegue a la casa la primera etapa porque son gemas eh aproximadamente unas mil mil cien entre otras cositas que vienen es un mes que viene más cargado que otros otra cosa es que antes de continuar con la copa es que están en oferta las estructuras para aquellos que le meten dinero al juego esto es beneficioso porque hay decks que solo se pueden armar con estructuras que se compran con dinero si bien como aquí ven la primera la pueden comprar con gemas la segunda se tiene que comprar con dinero y la tercera que es con dinero también suele costar más esta oferta nos pues como que es beneficioso si no quieres gastar tanto y le vas a meter dinero porque si se dan cuenta la segunda cuesta lo mismo que la primera así que pues te estarías ahorrando como 70 varos que pues son como 3 dólares más o menos que te ahorras en total o sea no es mucho en sí porque pues te estarías gastando 200 varos en lugar de 280 pero 270 no sé pero pues ahorrar es ahorrar sobre todo acá en Latinoamérica así que pues por ahí está el dato algunos decks que se arman con 3 estructuras son por ejemplo el de Gaia que ya casi no se juega pero me han dado sorpresitas en el PvP últimamente el de Stardust de Shooting Star o el de Black Rose que de hecho justo ahora está en el Tier 1 y con el que llegué al mes pasado a King of Games aunque yo solo usé una estructura para esa titánica tarea ahora debido a tu rango que hayas obtenido en las ranqueadas en el mes pasado te dejarán en algún punto de los de LV por ejemplo yo estoy empezando en el 10 porque llegué a King of Games y con eso me dieron las 450 gemas si se dan cuenta aquí dice obtenidos y estas gemas de aquí ya las ya las obtuve ya me las dieron así que esas primeras 450 gemas pues ya me las ahorré sumando esas y estas como les decía son aproximadamente 1100 y aparte está esto de mam 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 donde chingado está bueno hay Dual Stamps que son otras como 150 en total son como 1500 gemas por la pura copa sumando el hecho de que cada cada día durante estos que acaba el 18 del 16 18 durante estos 12 días que va a durar la copa tenemos 50 gemitas por meternos tres veces a jugar y esto no es necesario que tengamos que ganar solamente nos tenemos que meter y jugar obviamente ganar pues nos da el beneficio extra de conseguir pues las otras gemas que vienen de recompensa por los de LV y las de jugar el pvp normal les recomiendo en este para esta primera fase pues no ir tan si tener en cuenta el meta por ejemplo vamos aquí a a master de un meta justo ahora rose dragon eh hero galaxy y bueno vienen dos heroes verdad y mechlord son los los tiers más altos no significa esto que sean invencibles sino que son repres son representativos porque porque como son estrategias más consistentes y viables pues más personas en eventos las utilizan pueden tomarlo solo como una guía si son matches difíciles rose dragon el mental hero galaxy pero no son decks invencibles siempre existe el problema del brick de hecho yo diría que justo ahora ya que el meta está de monstruos de sincronía y de extra deck pues el mechlord es mucho más difícil de rober sobre todo porque es un poquito tolerito o sea como que te aguanta un par de turnos y luego te mata y te baja la chingadera esa que pega varias veces es como que el que yo consideraría más molesto pero pues los primeros niveles de los dunos de LB pues los pueden hacer con lo que sea de hecho en temporadas anteriores yo he llegado con con decks que no se consideran del meta como en su momento cuando cuando los yo sé que por ejemplo los avisactores estuvieron en meta pero la vez pasada del torneo pasado antepasado creo yo llegué ya no estaban en meta así que aunque tengan una estrategia un deck bien armado pues con eso pueden llegar por ejemplo yo voy a estar ahorita a metamorfosearnos y pues creo que me irá bien o sea tengan en cuenta que no necesariamente por tener el deck meta el deck más fuerte significa que ese rival es invencible y tampoco significa que al tenerlo te vas a convertir automáticamente en invencible todos hasta los mejores jugadores pierden pierden de vez en cuando la cosa es pues divertirse hacer pues siempre tratar de dar lo mejor y no frustrarte cuando pierdes y si es cierto que un deck meta te puede dar mayor posibilidad de 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 un ratio de wins que un deck pues que no tiene tanta consistencia verdad pero todo depende mucho de ti si tú conoces si eres un excelente piloto de un tipo de deck en específico y lo conoces muy bien y no ves una necesidad real de cambiar de dejar de usar ese deck para pasarte algo que es meta en este momento adelante jode ese deck siempre tu experiencia va a valer un porcentaje más alto que en si la baraja y también es cierto que hay matches desfavorables o sea por ejemplo ahorita este yuki puede que tenga gandores y es gandores muy probable que si no me deja bajar a mi magna liger antes de que él ponga su su gandora es muy probable que no pueda ganar con nada de lo que tengo eso es algo a lo que tenemos que tener en cuenta porque primero que todo pues es un juego de suerte porque por mucho que tú pongas las mejores cartas que se combinen entre sí siempre puedes tener una configuración pésima de manucial o una configuración got como suele pasar a veces que parece que te dan a ti puro pinche ladrillo y tu oponente tiene las cosas más opes de las opes dicho esto si tienen todavía puntos para cambiar en el cambio a carta cx del evento de parox pueden cambiarlas aún siempre en esos eventos recomiendo agarrar sí o sí las gemitas como se llaman estos los cristalitos los de experiencia más y los de resultados y eso y los chips de habilidad y hasta el último hasta el último dejar las cartas que bien puedes sacar en el mismo evento y lo de subirlas de rareza porque pues eso eventualmente ese duelista va a llegar al portal y pues ahí lo puedes farmear si es que no conseguiste una de sus cartas a menos de verdad que estés jugando el deck que o sea un deck que sí necesite esas cartas y pues bueno ahí puedes farmearlo como enfermo justo ahora la copa cc es un evento que no nos trae cambia cartas cx sino que lo que nos trae son unos sobrecitos con cosas especiales que la verdad están medio muy feas así que ahí tenganlo en cuenta o sea si o sea atrae altos alternativos y cositas así que pueden resultar interesantes pero no se desvivan por esas por esos sobres acá lo que importa en este juego son las gemas porque con las gemas compras cartas y con las cartas armas dex y con los dex te diviertes así que las gemas son el recurso más importante ya se va este yuki o que ojalá así que pues bueno ese fue el video tal vez me quede aquí a ver si si ganamos esta partida en vivo vamos a utilizar el efecto del campo el campo god que no es una vez por turno para llamar al oíste eso red lion exis y vamos a por hacerlo también con blue layer para llamar a uroboros va a pasar a off porque si no estos se ponen a querer activar en quick effects es mamar no te vayas yugi aguanta también es a una cosa también es cierto los primeros este de lv no tendrás problema de que si pierdes varias veces consecutivas te bajen de nivel o algo así simplemente con conseguir un cierto número de victorias creo que son tres subes un dv es a partir del 17 donde ya necesitas rachas o por lo menos al igual que en el pvp normal hijo de la verga al igual que en el pvp normal no no perder más de dos veces consecutivas este fuera de eso antes puedes pues ahí te la seguí pechaneando se podría decir que a partir de 17 si comienzas a tener mala suerte con el que estás usando pues si pases usar lo más fuerte que tengas no tengas meta o no lo más fuerte con lo que más sepas mientras tanto puedes divertirte con con por ejemplo yo estoy haciendo ahorita que aunque no es un de meta si que compite y yo llegué a king of games el mes antepasado con este deck con exactamente esta receta no no le he cambiado nada así que pues ahí se los dejo como consejito no jueguen cualquier cosa les salen 20.000 black rose dragon que les hacen el pinche otk o otros 10.000 kaitos con los galaxy que les niegan hasta la existencia y luego les destruyen todo y les pegan directo con un monote de 4.000 a verga no va a esterrar mis madres este güey que bueno que siempre salgo con protección será posible que haru pueda salvar esta partida inganable es cierto que si este yugi falla en acero tk y tú te quitas ese gandora de alguna manera ya no tiene como regresar al menos no de manera sencilla ay no se activó el abierto tenía no perdí por tener el pinche botón on off siempre vigilan su botón on off porque acabo de perder por por güey bueno no importa las aquí están las ok sub challenge stamps las obtienes ganes o pierdas y estos ya caramba como como les decía las obtienes ganas o pierdas así que pues bueno eso es todo un video espero que no haya quedado tan largo cortito así que otra cosita antes de irnos acaba de salir cross diul no sé si lo voy a bajar estoy registrado y todo pero como que no me llama tal vez tal vez lo instale y si no instalo pues ahí les cuento en un video y mañana se acaba el sobre se caduca el sobre de selección en master diul así que ahí tengo gemitas y dependiendo que sea lo que salga pues tal vez ya gracias por ver este video y no se olviden del podcast de los sábados con Ranito Cookie El Oso Mave Felo Edsan NJ y quien se nos quiera pegar